Del treinta de octubre al tres de noviembre, Festival Folclórico y Turístico, Sierra de la Macarena, en San Juan de Arama, veinticinco años de cultura y tradición llanera. Celebre con nosotros las bodas de plata, presentación del grupo Golpe a Golpe, Omar Geles, Checo Acosta, Roosevelt Dangón, Jimmy Gutiérrez, la pandilla del río Bravo, y Reinaldo Arma, Noche Joven, Oropera, Trabajo de Llano, Coleo, Reinado, treinta, treinta y uno de octubre, uno, dos y tres de noviembre, San Juan de Arama los espera, en el vigésimo quinto Festival Folclórico y Turístico, Sierra de la Macarena.